¡Suscríbete al canal! Hoy le toca el chance a nuestros buenos amigos de Leslie Reintacar. Pajaritos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, me les dé Dios. Muy, 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 muy bendecido lunes para todos ustedes. Iniciando una nueva semana. Para muchos ya la llevan, veamos. No han tenido descanso. Fíjate que yo en unos trabajos que tenía, yo no descansaba porque era en el área de publicidad. Yo no descansaba los domingos. Yo descansaba o un lunes o un martes. Simón, bien turbio. Pero bueno, sean bien llegados todos, mis queridos pajaritos. Como les digo, hoy vamos a estar por el momento así, vea, como tocadito. Como tocadito porque, ni modo, no queda de otra. Aquí me dejaron, bueno, no se los puedo poner, pero... Está perra esta mierda. Me dejaron aquí Nexium. Hablé con un, con el gastroenterólogo ayer. Nexium, Dislep, se llama la otra, Certalforte y Algilasa. Y mira lo gracioso que me dice este brother. Y yo, por el respeto que le tengo a las personas, no le pongo su nombre. Y me dice, mira, de en vez que pidas cosas en Amazon, pedile a la gente, como Solambiscón, que te lleven medicina. Dice, la Nexium son baratas. Aquí por 42 pastillas te salen por 28. En El Salvador es muy cara la Nexium, ¿correcto? Y el reflujo es que te ha quemado la garganta, dice. Yo padezco de eso. Pues entre que me, me, me dice, más o menos, vea, ¿qué es lo que tengo? Me está topando este hijueputa al morro también, pero está bueno. Soy Lambiscón. Pero eso yo no, no, no me quita el sueño. No lo niego, claro, soy de la familia Velázquez Abelar. Está bueno. Y sí, ya pregunté, carísima, porque este, el doctor me ha dejado la Nexium por dos meses, dos meses la Dislep, Certalforte y Algilasa. Todo un tratamiento de dos meses me dice para que, vea, o sea, él me dice con la esperanza de que me vaya a rajar. De dónde, hermano, con que ni para esta medicina. Así que ya saben, como yo soy Lambiscón, vea, son como 300 vergas en eso, en esas cuatro, en esas cuatro medicinas. Nexium, Dislep, Certal y Algilasa. Tratamiento para dos meses. Ay, pajarito. Pero bueno, miren, señores, fíjate que así, o sea, ahorita no me puedo exaltar mucho, vea. Pero nuestros amigos de Leslie Reintacar siempre están esperando para cuando vos vengas ya se acerca fechas de que la gente viene a disfrutar aquí a El Salvador, a disfrutar con su familia y más ahora. Mirá vos, he estado viendo videos. Fíjate que yo tenía planes de ir a celebrar mi cumpleaños. O sea, imagínate los planes que yo tenía. Tenía de ir a celebrar mi cumpleaños, irme unos tres días, ir al Palacio Nacional, ir a la biblioteca porque, mirá, loco, estoy viendo al jardín. Puta, qué vacil, qué bonito, men, qué bonito lo que se está viviendo en ese lugar. Mucha gente llega a turistear, como dicen, si para eso es, pues no nos demos paz para turistear. Pero bien, creo que no se va a poder realizar, pero uno nunca sabe. Sí, porque, pues sí, uno nunca sabe, pues sí, porque hay que comprar este medicamento, ¿me entiendes? Va. Pero lo que te quiero decir, que viene este señor, pues yo respeto mucho su punto de vista, respeto mucho su comentario, pero se lo voy a poner. Voy a interrumpirle. Ojo, al que no le gusta que yo interrumpa estos videos, no jodas, si parece he comprado esta computadora. Porque si te dejo ir el video, se me olvida de todo lo que la persona habla. ¿Estamos? Va. Escuchemos lo que dice este brother. Mucha gente me pregunta si me arrepiento de haberme regresado a Estados Unidos. Sí, la respuesta es sí, miren este carro. Puta, qué mierda, loco, yo pensé que esta mierda le había quitado el... Espérate, vos, espérate. Yo pensé que esta mierda le había quitado el... Ay, qué cagada, loco. Es que yo soy el pendejo, fíjate, no lo había guardado. Pero espérame, ya te lo voy a poner para mientras se carga este volado, porque sí quiero que oigas lo que dice este amigo. Fíjate que estaba viendo... Miren vos, yo les digo una cosa a ustedes. Si van a salir, ey, por el amor de Dios, dejen de andar buscando pleitos. Mirá, mirá estos... Estos brothers, ve. Miráles el talle. El video está en silencio, pero mirá, eso fue allá por Zacateco. Zacateco, el luca, la alta hoja, otra le lo mandó a ver tres, cuatro planetas de un solo y el grande vergue y todo por andar a pie. Miren, ayer fue el aniversario del grupo, pues, del Oratorio San José. Tuve que ir, aunque sea todo hecho mierda, pero tenía que estar porque a mí los compromisos que yo hago, yo los cumplo, sea como sea. O sea, solo que ya esté petateado es paja, no voy a ir. Entonces, una de las cosas es esa voz. Si vas a tomar, vaya, está bueno, que aquí no te estoy diciendo que no lo agajes, es pedo tuyo. Pero si van a tomar, vos, uno le agarra bien feo, mirále el talle, esos bichos, ve. No, hombre, no hay que ser tan pendejo, uno tampoco, vos. No, 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 neta, neta. No hay que ser tan pasmado, uno, men. No, hombre, no, nada. De veras que uno a veces, a veces la caga, fíjate. Pero bueno. Ay, hombre, estos bichos, ve, a vos. Fíjate. También por aquí me estaban pasando, déjame ver, una denuncia de, me dice, microbusero, bueno, lo agarré de aquí, me dice, microbusero, ya lo vas a escuchar, microbusero de la Ruta 29 se están aprovechando de las horas nocturnas para cobrar un dólar de la Plaza Mundo, hasta ahí, lo pango. Tarifa que sobrepasa cuatro veces, o sea, vale una cora. La tarifa autorizada. Y aquí están las placas del bus, MB-1996. Y te voy a poner aquí, y bien, ya lo escuché yo, fíjate. Y se oye bien cuando el bicho dice, un dólar, un dólar, un dólar, un dólar. Bien, guachá, espérate, déjame ver, oílo. Tarifa elevada a un dólar todas las noches fuera de Plaza Mundo, Sollapango. ¿Creen que es justo? No preciso, alta vista. Ya vas a oír. Escuchaste, vaya, te lo voy a poner, te lo voy a retroceder. Oí cuando el chamaco dice. A dólar voy, alta vista, 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 dice. Así que ahí, pues, para los señores del viceministerio de transporte, ahí está el número de placas. Bueno, de hecho, comandante Jaguar se llama la cuenta en X, que lo ha puesto. Placa MB-1996. Así que va, buxos, caperuxos, buxos, caperuxos. Ahora sí, ya lo tenemos, creo yo, este video de este chamaco, Simón. Sí, ya está por aquí. Ahorita se lo voy a poner. Oigamos lo que él dice. Hay cosas que sí, pero hay cosas que yo definitivamente es como el bolo. Y me voy a anticipar que el bolo todo mundo tiene la culpa. Menos uno. Es la ley del bolo. Todos tienen la culpa. Todos. Ya la caga. No me comprenden. Hola, si llegas haciendo desvergues, no le das pito a la boca. ¿Cómo te van a comprender? Pero bueno, escuchemos. Mucha gente me pregunta si me arrepiento de haberme regresado a Estados Unidos. Sí. Según este chamaco, se regresó de Estados Unidos para El Salvador. Ya vaya. La respuesta es sí, miren este carro acá, déjame aquí, lleno de polvo. El país no se ha desarrollado, gente, sigue igual. Cuando me fui a estas calles polvosas, llenas de tierra, estaban mejor. Ahora que vengo, 20 años después, en el cantón, nunca tiraron los pavimentos. Las calles siguen peor. Ahora hay más hoyos. Vaya, miren, yo les voy a decir una cosa y aquí vamos a ser legales. Yo no sé si así piensan todas las carteras de Estado. Pero yo creería. Primero que nada, este chamaco es que nadie ha dicho que el país se ha desarrollado. Yo no sé a dónde has escuchado vos, mi hermano, que el país ya es de primer mundo. Nadie lo ha dicho. Estamos en camino. Pero eso no va a durar un año, dos años, tres años. No, 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 no. ¿Quién te ha dicho eso a vos? Allá vos. ¿Qué te ha? A vos te han dado paja. Definitivamente te dieron paja y te dejaste venir. Y creíste muchas cosas, ¿no, señor? Es que aquí hay que hablar la legalidad, viejo. Neta, yo no sé, yo no sé dónde, dónde has escuchado eso vos. Ahora, hay prioridades, señores. No nos demos paja. Díganme ustedes, hay prioridades. ¿Por qué? Vaya, mire. Esa calle posiblemente no tenga un tránsito que valga la pena. Así la neta se lo puede decir. Yo creería así. Hay que darle prioridad. Esto es cuando se puede. Hay que darle prioridad a las calles que tienen un enlace una vía con la otra, pero que son de prioridad, que son de comercio. Por ejemplo, ¿cuántas calles? Vaya, por ejemplo, les voy a poner una calle, la que va de, espérate, la que va hacia Concepción de Oriente. Esa calle ya está buena. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Y es una calle de comercio. Esa calle donde va este, donde va este alero, no se mira que tenga tanto tránsito vehicular. Tengamos huevo. No se mira. O sea, como que no es prioridad, pues. Así, no nos demos paja, loco. Pero bueno, sigámoslo escuchando. Pero, amigo, brother, nadie ha dicho que somos un país desarrollado, hermano. Nadie. Bueno, al menos yo y qué sé yo, vea. Esto es un desastre, gente. Cuando tú te vas, tienes muchos amigos aquí. Cuando regresas, después de más de 20 años, esos amigos no están. O sea, pero ¿y qué tienen que ver los amigos? Ya está igual que Neto Castro este cuando le preguntan lo de los salarios y mete a los youtubers. ¿Qué tienen que ver los amigos? O sea, también el... Bukele tiene la culpa porque tus amigos ya no estén. Porque el video de este chamaco es todo en contra de Bukele. Todo. Pero ¿y qué tiene que ver Bukele con los amigos? O sea, es lo que les digo. Hay cosas que no tienen sentido de lo que este brother dice. Pero sigámoslo escuchando. Ahora es como establecerse de nuevo. Como que llegas a un lugar donde nunca estuviste. Comenzar a hacer tu vida. Esto no está fácil. Si tú estás allá y estás pensando en venirte, piénsalo bien. Asegúrate de por lo menos tener un futuro asegurado. Que no vengas a dar lástima aquí. Mira aquí. Estas calles están feas. Hay que ir a hacer milpas aquí. Hay que ir a chapudar. Eso es lo que toca ahora. Estás escuchando lo que él dice. O sea, yo honestamente hay cosas. Yo lo siento incoherente. Hay que ir a hacer milpas. O sea, si vas a venir, lógicamente, es que eso es una de las primeras cosas para todos aquellos. Bien por las personas que se vienen jubiladas. Hay disculpen con uno de los erutos, señores. Pero no lo puedo evitar. Y ahorita, créanme, que cuando saco el eruto, loco, me quedo un puto dolor en el esófago, men, que, bueno, mira. Hay personas o la mayoría de gente ya se vienen pensionadas de Estados Unidos, ya tienen su casa. Ahora, si alguien se quiere venir joven así como él, pues tiene que traer una idea qué negocio tiene que poner. No solo venirse a la Zumba Marumba. Yo no sé qué dicen ustedes, pero yo si me fuera a establecer a otro país, yo primero empiezo a averiguar qué sería bueno poner en mi cantón. Y de ahí partir si sale rentable o no, hermano, pero te estás quejando que hay que hacer milpas. Entonces no te hubieras venido porque no creo que no se falte. Por eso te digo, yo no sé quién te dio paja. Yo no sé quién te dio paja. Para ganarse el pan de cada día y no puedes hacer nada más. El país no se ha desarrollado para nada. Es que nadie ha dicho que el país esté desarrollado, loco. Estamos en eso, no jodas. Somos un país subdesarrollado, tercer mundito, hermano. Es más, sigue peor. Si tú vas a los pueblos, esos pueblos... No, 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 ahí me vas disculpando. Peor, peor. No, hombre. No sé qué es lo que... Qué es lo que es peor para vos. Porque honestamente, o sea, yo sé de que vos lo ves peor porque veo que todo el video es en contra de las políticas de o de este gobierno. Y está bien, tenés todo tu derecho. Pero peor, peor. Puta, yo no sé a dónde has venido. Pues yo no sé en qué país está, viejo. No sé si es en El Salvador. Antes se veían más bonitos. Ahora están deteriorados. Fíjate, dice que los pueblos antes se miraban más bonitos. Mira, te voy a decir un caso. Yo me acuerdo, yo iba al Carmen porque mi mamá de allá era del Carmen La Unión. Loco, hoy ese Carmen, ese parque está irreconocible. Baja Olomega, irreconocible. San Antonio Silva, no jodas. Comercios por todos lados. Y que venga alguien a decir que los pueblos están peor que antes. Ay, hombre. Se ven malísimos y la infraestructura no tiene nada aquí. Un plan de renovación. Todo se va deteriorando y se ve cada vez peor. Otra cosa que el presidente habla de educar a las personas que no tiren basura en las calles, que nos podemos ver en todos lados. Está muy bien el plan, pero para eso tiene que facilitarle las herramientas para que eso suceda. Si tú estás en un pueblo y te comes un chips y quieres tirar la basura en algún lado, comienzas a dar vueltas. A mí me ha tocado andar con la basura por periodos largos. Bueno, yo no sé en qué pueblo vivís vos. Y ahí en esas calles definitivamente cumbos de basura no van a haber. Tienes que guardártela, vea. Pero vuelvo y repito, Moncagua. Y les estoy hablando de los pueblos donde yo he ido. Moncagua, Kelepa. He ido allá. Bueno, en todos los pueblos que yo he andado. Yo siempre he visto cumbos de basura. Jiquilisco, Puerto del Triunfo. Yo siempre he visto cumbos de basura. Juguapa, Chinameca. No sé en qué pueblo es que vos andás, viejo. Honestamente, no sé. No sé, ¿verdad? Para ver si encuentro un basurero y no lo vas a encontrar y después te quieren multar porque tiran la basura. Si no hay en ningún lado, la infraestructura tiene que cambiar. Tienen que poner basurero en cada esquina, en los pueblos, para que uno vaya allí y deposita la basura. De esa manera, sí creo yo que se puede hacer. De lo contrario, es hablar por hablar. Pero, brother, eso le corresponde al alcalde de la localidad, no al presidente. ¿Me entiendes? O sea, ahí vos estás queriendo acaparar todo porque posiblemente Bukele no es del agrado tuyo. Y está bueno, pues, si no es del agrado de varios. Pero de eso a que le eches las culpas por lo que esté sucediendo en una alcaldía, ¡alcaldía! Ah, es como que digas que la alcaldía de San Miguel no ha puesto cumbo de basura. ¿Y le eches las culpas a Bukele? Esa es culpa del alcalde. Si eso fuera así, no estoy diciendo que así sea. ¿Me entiendes? O sea, sentido común, hombre. Y el país no se va a desarrollar de esa manera. Somos un país tercermundista. Y si no nos proporcionan las herramientas, de esa manera vamos a seguir, lamentablemente. Así es que ahora lo que pasa cuando vienes también es que mucha gente se te acerca, piensa que tienes dinero. Entonces ya es una amistad por interés. Vaya, ahora resulta que hasta las amistades, es lo que les digo, miren gente, es lo que les digo. Salen preñados, culpa de mi emperador. Ahora resulta que la gente se le acerca, le ve carepisto, le siente olores a dólares, olor a dólares. Culpa de mi emperador. A la puta, ponete claro, no jodas. No es una amistad como cuando tú estabas aquí, que era porque te llevabas bien con los amigos, los compañeros, los quien fuera. Ahora, gente, está difícil. Miren estas calles, ustedes creen que en 25 años no ha podido hacerse nada. Lo bueno es que hasta hoy venís a sacar eso y en 25 años, ¿qué presidentes han habido? ¿Qué alcaldes han estado? O sea, utilizar la chontoc un poco, hermano. Para mejorarla. Todo ha sido para que esto siga peor, cada vez peor. No, así es que si tú te quieres venir aquí, piénsalo. En Estados Unidos estás bien. Aquí nosotros, los que estamos aquí en el país, ya nos toca de otra. Pero tú que estás allá todavía puedes hacer algo. Así es que piénsalo bien, haz tus cosas, porque si no hiciste nada, vienes a estos arahuales. Honestamente, no le veo el sentido al video de este brother. O sea, ahí lo que sacó es lo que no es del agrado de él, mi emperador, porque le echa las culpas porque ni porque tiene amigos. Andate al supermercado, mira, y ahí compras amigos enlatados. Ahí puedes conseguir amigos. Joder, este está. Miren, yo sigo a un chamaco, se hace llamar Mr. Garra. Ese loco se ha venido. Allá trabaja en construcción en Estados Unidos. Ese loco se ha venido. O sea, y ese man no lo ve, o yo quejarse. Allá anda volando verga, compró sus tierras, la siembra, los papás de él le enseñaron todo eso. O sea, es que no hay tales, es que es solo el que no quiere. Pero si vos te fuiste joven, papá, y no aprendiste nada de la agricultura, no le estés echando las culpas a nadie. ¿Me entiendes? Y tampoco es culpa tuya si vos te fuiste por querer progresar. Vea, pero bueno, así es la cosa, pues. La gente a veces vea, de todo le echa las culpas al presidente y creo que no es así la cosa. Ojalá por esa música no me lo vaya a votar YouTube o el video, pero están versos bien tallados. Los amigos terengos celebraron 44 años, dice, por acá te lo voy a poner. El FMLN dice, celebró su 44 aniversario con una concentración en su sede central en San Salvador. Y por decenas de militantes se hicieron presentes para conmemorar esta tremenda fecha. Ahí está, ahí están las decenas de militantes. Y sí, hombre, llegaron dos que tres, llegaron dos que tres. Y miren, aquí salió la excelentísima exdiputada dando su opinión. Escuchemos qué dice la licenciada. Mire, primero estamos en presencia de un presupuesto general de la nación que va a dañar a los más pobres, reflejando así la visión de gobierno que tenemos en el país. Un desprecio para los más pobres, para los más desprotegidos. Estamos hablando de recortes presupuestarios para seguridad y justicia, para el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y otras áreas de Estado que son prioritarias. No están reflejadas ahí la construcción de las 5.000 escuelas, que es una deuda que tenemos del quinquenio pasado. Y no estamos hablando de presupuestos de hace 10, 15, 20 años. Estamos hablando del presupuesto 2025 que no contempla el escalafón para médicos y maestros. Yo hago un llamado a los médicos, a los usuarios del sistema público de salud, a que salgamos y que nos manifestemos en contra de esta visión de desprecio hacia los pobres. Hablan de apretarse el cinturón, pero no se lo aprietan ellos. No hemos conocido la tabla salarial de los diputados. Dice el presidente de la Asamblea que no se lo pueden bajar porque ganan más los creadores de contenido. La diferencia es que el creador de contenido se gana su dinero él. A los funcionarios públicos les pagamos nosotros, le paga el Estado salvadoreño. Ojalá que de 8.000 dólares baje a 3.000 dólares el monto de contratación. Mira, me da risa lo que dice la licenciada, vea vos, porque cuando ella estuvo, ahí no decía nada de ese verbo de plata. ¿Quién sabe cuánto le daban? Imagínate lo que nos hemos venido a dar cuenta hace el 5 de julio del famoso gol. Imagínate lo que nos hemos venido a dar cuenta. Así que que esta señora salga diciendo, ay, yo guardé, sándose baños de pureza, que sí. Miren, si es que yo estoy de acuerdo con el sueldo de los diputados, lo que me encachimba es que venga Ernesto Castro y nos eche, nos suba la voladora a los creadores de contenido. Y nosotros qué putas que tenemos la culpa pues, coma mierda. ¿Me entiendes? En eso, o sea, es lo que a mí no me cuadra. Pero yo estoy de acuerdo con lo que ganan los diputados. Es más, esos ocho mil pesos, está bueno, hombre. Eso sí, eso sí, repito. Y eso lo dije anteriormente. Hay dos diputadas de las nuevas, de nuevas ideas, que han demostrado que se puede trabajar con cuatro mil dólares. Dos diputadas de nuevas ideas. Ay, ya vi yo que las hicieron a un ladito. Pero está bueno. Puta, si antes tenían catorce mil quinientos, a saber, veinte mil, imagínate. Ocho mil está bueno. Pero que esta señora se venga a dar aire así de santidad. No, que Dios me... Y ellos cuando estuvieron del dos mil veintiuno para atrás. Ay, pajarito, y que no nos dábamos cuenta de nada. No habían goles por ese tiempo. Imagínate todas las ventajas, todo lo que pudieron acaparar este tipo de diputados, terengos. Ay, es el dolor de ellos que no me vengan con paja. Ese es el dolor de ellos. Pero bueno, así está la cosa, mis queridos pajaritos. Yo aquí sigo de Lambiscón diciéndole a usted si quiere contribuir para los medicamentos del tóxico. Porque estos ya no son los medicamentos normales, estos ya son otros. Ay, pajarito, espérate. Espérate. Espérame, ya te lo voy a poner así de esta manera. Mira, ahorita te los enseño. Ahí están, ve. Estos son los medicamentos que tengo que comprar. Ahí están, ve. Y ya fui a preguntar como trescientas vergas. Y como si, es que lo que me dijo este brother es una gran realidad. Sí, viejo, yo sé. Soy Lambiscón. Soy de la familia Velázquez Abelar. ¿Estamos? Pajaritos. No me puedo exaltar mucho, pero no. Puta. Es inevitable. Gracias a los amigos de Leslie Rentacar. Besitos tronadores en el Chiquistriquis para ustedes. Salud. 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 Salud.